La biblioteca más grande, actualmente en Miami. Este martes. Este martes. 18, Metrópolis. A las 8 de las noches. A las 8 de la noche. Es en el Downtown. Downtown. Es espectacular que está en el Downtown. Qué bien. Sí. 8 de la noche, martes, para que no se pierdan a María Lourdes. El próximo martes tenemos que verla. ¿Qué horas? A las 8 de la noche. En punto. Por favor, no falten. ¿Ok? Ahí está. María Lourdes, ¿qué nos vas a regalar musicalmente? Qué fácil fue con el video musical. Así que lo disfruto. El micrófono es tuyo. Muchísimo. Y María Lourdes en De Todo Un Poco. Qué fácil fue olvidarte. Me tomó poco tiempo. Ni siquiera pregunto por ti. No me importan tus besos. Qué fácil fue arrancarte. Creí que era imposible. Otro amor me ayudó a comprender. Que nadie es imprescindible. Solamente Dios. Qué fácil fue sentir en mi cuerpo el calor del placer. Acostumbrarme y amanecer en otros brazos, en otra piel. Qué fácil fue. Qué fácil fue empezar mi vida con otra ilusión. Sacar de mi alma toda tu traición. Sacar de mi alma toda tu traición. Beberme unas copas y hacerle el amor. Qué fácil fue. Qué fácil fue ignorarte. Y renunciar a tu amor. Me dediqué a vivir para ti. Y renunciar a tu amor. Me dediqué a vivir para ti. Otro amor. Otro amor me ayudó a comprender. Otro amor me ayudó a comprender. Qué fácil fue. Qué fácil fue. Qué fácil fue empezar mi vida con otra ilusión. Sacar de mi alma toda tu traición. Beberme unas copas y hacerle el amor. Qué fácil fue. ¡Gracias. P used to like this athlete. Ya no eres nada. Nada. п used to like this tape and play the jimin хорош inky whereroy, how Gates, show up, How do you 11 years before guys? aussie et Obama Voices. Ambil город ¡Qué fácil fue empezar mi vida con otra ilusión! Sacar de mi alma toda tu traición. Beberme unas copas y hacerle el amor. ¡Qué fácil fue! Pude olvidarme de ti. ¡Yeah! ¡Excelente! ¡Y ellos corriendo por allá, por acá! Muy bien, de verdad, María Lourdes. ¡Excelente! ¡Excelente! De verdad, definitivamente. ¡Qué fácil fue! Es el título, pero me imagino que no fue muy fácil llegar a donde has llegado. Hay que trabajar duro. Definitivamente que no. Sin Roberto Hernández, uno de los compositores, porque el CD va a ser compuesto de dos compositores, él, Roberto Hernández y yo, y la reglita musical Jorge Arronte. Los quiero muchísimo. Perfecto. Y para que codifiquen en su corazón y en su memoria, ahí está Sensual, con María Lourdes. No las olviden jamás. Muchas gracias, María Lourdes. Y les deseo a la muchachita. Claro que sí. Muchas felicidades y suerte. A propósito.